Hola a todos, tiempo para la información local de este miércoles 23 de enero. Manilva ha recibido una subvención de más de 416.000 euros del programa de fomento de empleo industrial y medidas de inserción laboral. A través de la misma, desde el consistorio, se ha solicitado la contratación de diferentes puestos de trabajo. La resolución de 3 de septiembre de 2018 establece las bases reguladoras y la convocatoria para las subvenciones de las iniciativas de cooperación local en el marco del programa de fomento de empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía, Antiguo Emplea Joven y 30+. Tanto el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, como el concejal de fomento de empleo, Marcos Ruiz, han recibido con agrado la subvención para el Ayuntamiento de Manilva por un importe total de 416.688 euros repartida en los siguientes tramos de edad. Entre 18 y 29 años, 149.819 euros. Entre 30 y 44 años, 100.577 euros. Más de 45 años, 75.210 euros. Y más de 55 años, 91.080 euros. El edil Marcos Ruiz señalaba la importancia de esta noticia y explicaba que las primeras entrevistas comenzarán a realizarse a finales del mes de febrero. El programa de fomento de empleo en Andalucía es un programa muy importante que ya en años anteriores el Ayuntamiento de Manilva se ha acogido y ha tenido pues un gran éxito porque se han beneficiado un número importante de vecinos y vecinas a la vez de que han trabajado para el Ayuntamiento y han hecho pues cosas muy productivas para nuestro municipio. En esta ocasión, visto el cambio que había en la Junta de Andalucía, nos hemos interesado, puesto que este programa pues nació con un Gobierno y va a terminar con otro, a ver en qué Estado se encontraba, porque los cambios en las instituciones a veces frenan este tipo de programas, pero nos han dado la grata sorpresa de que este programa está en su recta final, está muy avanzado y ya no va a parar, ya durante el mes de febrero va a comenzar, van a empezar a llamar a la gente, van a empezar las entrevistas y empezarán a trabajar a finales de febrero, marzo máximo. Son contratos con una duración de seis meses, con lo cual los periodos nos vienen muy bien porque estaban muy enfocados de cara al verano muchos de los oficios que estaban previstos en este programa de fomento de empleo de Andalucía. Desde aquí pues queremos animar a todos los vecinos que no estén inscritos en el programa de garantía juvenil y en el SAE a que lo hagan, a que se registren como demandantes de empleo en las ocupaciones que el Ayuntamiento concretamente ha demandado, para que así pues tengan más posibilidades de que lo llamen a la entrevista y de poder beneficiarse de este programa tan interesante. El consistorio ha solicitado la contratación de barrenderos, peones para construcción, albañiles, electricistas, pintores, jardineros, monitor de deportes, monitor sociocultural, conserjes, atención al público, animador turístico, orientador, técnico, administración general, abogado y limpiadores. En estos puestos de trabajo se indican los códigos en los que los demandantes de empleo deben estar inscritos en el momento que el SAE realice la gestión de las ofertas de empleo. Los requisitos para acceder al programa son estar inscrito como demandante de empleo en el SAE, con los códigos que más interesen al usuario. En el caso del tramo de edad de 18 a 29 años, deberá estar de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para más información pueden llamar al teléfono 607-5503-76. A través de este número y en la página de Facebook Ayuntamiento Manilva Prensa podrán consultar todo lo relativo a los códigos de los diferentes puestos de trabajo.